Si nos dejan A un mundo nuevo Yo creo que lo podemos ver Un nuevo amanecer Yo quiero que soy tú y yo Podemos ser felices Por la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos con las nudes Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Más fuerte Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Muchas gracias Aplausos Aplausos